Continuamos con otro video, Armin Jiménez. Saluda a la cámara. Claro, y aquí estamos con esta sensación. Estamos sufriendo porque no hemos comido en medio de tanta comida. Miren. Es pechuga a la plancha. No es lo mismo pechuga a la plancha que pechuga asada. Ah, porque es pechuga a la plancha. ¿Ah? Por el sazón. Cambia el sabor. Se necesita un pequeño comparación de este. Sí, hay que poner un pedacito más. Arreglelo porque esto no cuadra con este. La hermana Majo es una patrana. Toma Majo. Ah, vaya. Haga de la leche, llegue. La pregunta es, ¿saldrán 100 platos, Mara Miriam? Porque no, pero el señor que van a salir, ¿verdad? ¿Por qué van a salir? Es una colaboración que vos nos dan, es para ver la... No es para ver grandes ganancias, papá. No, pues... Pero el señor siempre nos provee, porque la sopa de pata hasta... Abusó, hasta el esquerdote. Ah, está asociando. Sí. Y esa planta no está acabada. Está haciendo cuentas. La macros. Es la que lleva las cuentas 10 cuadradas. Sí. ¿Cuántos vinieron en el grupo? No, ya más. 15. 100. Y eso pusimos ahí, ¿quitad? Aquí. El set era... Ah, el cinco. ¿Dijo el cinco? Sí, pero la misma, sí. Tengo una cuna para atrás. ¿Cuánto? Tengo dos. Dos, cinco. Y cinco. Mírame. Tiene abuelo. No, no, me toca más. Ay. Si, 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 si no al alcanzar, yo traigo pechuga del mercado. No, no es lo mismo. me voy a ayudar ahorita a tirar más pechuga a la plancha ahí va la pechuga a la plancha ella me dijo que ha apasmado la plancha no tenía fuego no tenía fuego a ver por qué se la habíamos apagado aquí lo que es era gusto tiene que guardarle bien las cuentas mucho no pega porque cree que se pega tanto y así es siempre fue siempre pega hasta el día que hicimos la carne de perro que nos regalaron así nos tocó con la hermana digna, está caliciando porque siempre se pega bueno el señor va a multiplicarlo verdad hermana Amelia cosas que afligirse el señor va a multiplicar porque están haciendo cuentas dicen que no va a salir todo completo hay 90, tienen tiempo o sea hay 10 de todo modo lo que pasa es que hermana aquí se va a quedar grande se apurruja lo puede poner ya por ahí, por ahí por ahí miren Annie Jiménez toma ayuda para abajo y la hermana Amelia aquí está dando con todas esas espátulas pero miren le está quitando el teflón ahí pero miren le está quitando el teflón ahí mamá sí, que lo pude más la teflón es ahí no teflón ¿ah? pero hay hielo ¿cuántos que te quieren? a mí me ha enseñado que así se les arruinan las cacerolas no, pero las cacerolas las cosas eso no porque es de hielo y la plancha calla ¿no tiene teflón? yo veo bien pobre el fuego aquí ¿cuántos son de la llame? chale la azúcar ¿pero a quién está? es que eso te dice no están saliendo platos que no están cortados ¿cuáles son los de la llame? son 60 euros Carlos le dio un ticket nada más y el que te pidió son dos ¿por qué se apaga? ¿por qué se apaga? la lembra de la lata mis sellos, mis sordetes y esta es mi sacada esta miren ¿Ya viene Carlitos con las tortillas? Carlín, ¿quédate con mamá? Sí, porque ya va a funcionar. ¿Usted hizo el aderezo del pollo? ¿Qué lleva ese aderezo del pollo? Una pasta de ajo. Una pasta de ajo. ¿Pasta de ajo? Cilantro. Mostaza. Salza inglesa. Salza inglesa. Pimienta. Aceite de oliva. Y aceite de oliva. ¿Y qué? Ah, sí. A mí lleva. Todos los que dijo. Lleva aceite de oliva. Cada quien tiene su secreto. Pero esta cocina no es el aderezo del pollo. No, este tenía apagado el pollo. Pero hoy sí. No, esta cocina es la cocina. ¿Cuántas son, hermana? Ya salgo otra vez. ¿Se volvió a apagar? Yo no lo veo y la amo. ¿Hermana Vilma? ¿Cuántas son? No, esta cocina no está buena. ¿Ves? Miren, pues. ¿Y qué habrá pasado? No sé, tal vez están tapados los... Se apaga y se enciende. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para acá, hermana? Sin modo. Pero esta cocina... No está abagando de agua. Sí. Imagina si estuviéramos solo esta cocina y nos morimos. Y si volvemos a intentar. ¿No salimos? ¿No salimos? ¿No salimos a tiempo por esta cocina? ¿Cómo? 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 Si. Porque ya estábamos en Josepia que la... Y era la que lavamos allá... No, y es la que llevamos a respiro. Y, en la tora. No. Y aquí cortimos el arroz y en la tora. Y asamos la... No, creo que el diáblo está metiendo la pasta. ¿Ana Emilia? Sí. ¿Te voy a ayudar a rasparlo un ratito? Sí. ¿De la cocina? ¿Quien está? Yo estoy ayudando a raspar a mis géneros, ¿por qué se pega así? Porque le falta aceite. Está pellizcando. Están probando la cocina que se apaga y se enciende, es una cocina embrujada. Yo creo que le metió un mal espíritu en el retiro, ¿qué fue? Debe esperar al viento. El viento que está pasando. La paz. No, pero ahí por qué está. Vamos a ver, aquí está Lee sacando las tortillas. Ya están metiendo, vamos a ver cómo están preparando las cosas. Con la croque en la encargada, a ver. La cosa de la mirada. Ahí va lo que da con tiempo. ¿Ah? Ahí va lo que da con tiempo. Ah, sí. Mira, la manana Michelle está sacando los frescos. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le dije que se la íbamos a guardar Y nos mandó una ofrenda que por cierto un barro que tenemos ahí Que se fue comprado por cuota Nos sacamos de un solo ¡Gracias! Muchas gracias a Jesús Víctor si nos ve De acá estamos haciendo detectividad Y le mandamos saludos ¡Gracias! 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 Haga bien la cuenta Machu! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! Estamos pensados tambien en loki Esto quemado le va a llevar Vamos a pasar bien rico ¿Has atostado? Si No le diga a la mamá Enrique No me van a botar los pedacitos No me coge Si 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 Esos si porque están ricos hasta allá para los comos Y ahorita que va a dejar esa Voy a dejar estos platos por allá Y nos encargaron Ah va Con servicio a domicilio tambien Va pues Que la vaya bien A mi me dijo que les había agarrado un mundo Oye bueno A dejarlo empezar Y que vean que me gustan Se esta agarrando Se esta agarrando Se esta agarrando Se esta agarrando Ya se nos acabaron todas las Son los ultimos pedazos La verdad es que ustedes van a decir Uy esto quemado pero hasta a mi me dan ganas de agarrar Es como chicharrón Se lo dejo Se utilizo los fotos del filtro Bueno Se van a hacer los bigotes las frutas Voy a seguir llenando arroz Y aquí están Están los huesos de loco Les quería enseñar este plazo Para loco Están los platos ya terminados Una pechuga, su ensalada de coditos Arroz, dos tortillas y el fresco Ahorita Ahorita Cari le digo de cada rato No sé, me ha clavado esto Es Tatiana Tatiana es la que está ahorita encargándose de De las pechugas Y dirá que bien lo está haciendo A pesar que tiene una mano cuica Tiene la mano cuica Pero está trabajando como que está sana La Michelle me va a ayudar ¿Cuánto lleva de José Manuel? ¿Cuánto lleva de José Manuel? Cuatro Y los otros tres Uno que le va a llevar a Alejandro Y los dos Ah, vale Ahí voy a ir Hola, Klaus Hola, hola ¿Cuántos platos sacó? Después me pide la cuenta Y después pongo todo el aplauso Ahorita Después le vamos a hacer la cuenta Estamos haciendo cuenta Ahorita 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 Pero verdad que va a sobrar En poditos Y arroz También O sea que la pechuga Es la que se nos agotó Sí Esto es para el opción Esto es para el opción Esto es para el opción Que reposan de abajo Estas son las últimas pechugas Ahí van a hacer Y a mí Jiménez Salude a la cámara Hola ¿Cómo ha estado la experiencia? Buena ¿Verdad que no es tan matado Como las patas? ¿No han sentido matadas? No No, las patas son matadas Llega mucho más trabajo Las patas Para la reposan Lo que usted siente ¿No hay un par消 sistém? ¿No si m świat de hiedad No hay un par Moz равно Porque te pere debajo ¿No sabemos qué age Sólitas Nosotras Nosotras ¿Lo he chil��? ¿Qué Это ? Vamos a despedir y esperamos que a las 6 cuentas todos estemos cabaleados Esperamos que se suscriban a mi Jiménez Si, también son los videos cantando Podría ser A las 2, a las 3 Bueno Bendiciones de todos Aquí le voy a agradecer mucho